¡Un saludo para los pregoneros! ¡Pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irvin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, apóyanos con este like, compártela, para que pueda llegar a más gente. Y si entere esta información, de igual forma te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a viernes 8 de abril del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, ahí como ven a este personaje, este árbitro parcial, porque ya ha quedado más que, pues ahora sí que evidente, el señor Lorenzo Córdoba está a favor de esta oposición. Dicho sea de paso, argumentando que si se van a instalar menos casillas es por culpa de los diputados, por haberle, pues ahora sí que quitado ese presupuesto que el señor anhelaba, porque no les iba a alcanzar. Aún así, recortando y buscando y raspándole a las piedras. Los señores, buscaron según ellos, un poquito más de ingreso, pero no les alcanzó. Fue insuficiente. ¿Cuál fue la estrategia? Alejar las casillas para que la gente no participe. Ya de eso también hablamos en su momento. Pero ahora, fíjense ustedes, ¿eh? Porque todos esos argumentos que simplemente hacen que la ciudadanía haya perdido la confianza en lo que él decía, que era el instituto más querido al que la gente le tenía más confianza, pues vemos que es una verdadera mentira. En este debate que les presenté parte del día de ayer, un debate muy extenso, pero la verdad, me gustó la participación de la profesora, fíjense ustedes que se los voy a mostrar ahorita, la profesora Renata Turren, si no me equivoco, dio una cátedra a estos tres de la oposición. Eran tres contra uno, sin embargo, se defendió y se defendió muy bien. Pero también le manda este mensaje directamente al señor Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama antes de que se lleve a cabo esta revocación del mandato. Y yo creo que es lo que muchos mexicanos pensamos al respecto, lo que muchos mexicanos queremos expresar. Y un servidor, con todo, con todo el respeto, se los lleva para que ustedes oigan estas palabras que le dijo la profesora Renata Turren, directamente a estos consejeros, que simplemente no son árbitros, son y parecen, la verdad, afiliados a cada uno de sus partidos, aunque no les tengan. Escuchen ustedes, porque así se fue directo a ellos. Este proceso... Bueno, sí, yo creo que no mucho, pero nada más me gustaría coincidir con la doctora en que yo también creo que la ley está mal, hay muchas cosas corregibles de la ley y que ojalá se puedan corregir, o sea, empezando con que se empalme con las elecciones, si no se quiere gastar tanto dinero pues se podría haber empalmado con las elecciones que tuvimos el año pasado, se dice junio del 2021 y listo, no te cuesta, el costo se llama marginal. Eso y, digo, me parece ridículo que los partidos políticos no puedan hacer campaña a favor o en contra, son partidos políticos y están apoyando o no un proceso, entonces, por supuesto que la ley ojalá que se pudiera mejorar. Pero, para contestar la pregunta, no, a mí no me ha parecido que ha hecho un buen trabajo el INE y van algunas razones. La primera y más importante, creo yo, es que no ha sabido explicar qué es, por qué es importante la revoquación de mandato, es decir, un foro como este no lo ha tenido el INE, el INE hizo foros y entiendo la lógica de por qué los foros tienen que ir, yo estuve en uno en la semana donde hay gente que está opuesta a López Obrador, en este caso, pero a favor de la consulta y quienes estamos apoyando al presidente. Eso no le explica a la gente necesariamente por qué sí es importante ir a votar y lo que estamos haciendo aquí, este ejercicio que me parece muy valioso. Eso no lo ha hecho el INE. Si ustedes ven sus spots en la tele, te hablan sobre si debes de usar cubrebocas y que lavado de manos, cuando llevamos dos años en pandemia, sabemos perfectamente cómo cuidarnos y no explican qué es la revoquación, no explican absolutamente nada. Entonces, eso me parece inaceptable cuando es un ejercicio que estamos empezando los mexicanos. Se necesita de la pedagogía del INE para que los y las mexicanas sepamos usar esta herramienta democrática. Es la primera vez que la usamos y el INE es el único que tiene la oportunidad de salir a hacerlo, bueno, las y los ciudadanos, pues yo hubiera esperado que hubiera un ejercicio pedagógico más importante. Dos, en específico el consejero Morayama me parece que ha hecho un trabajo muy cuestionable en contra de la revocación porque ha estado implícitamente llamando a no votar, justificando el no votar. es un consejero del INE, ¿cómo puedes explicar que alguien que explícitamente en los estatutos del INE dice que el INE está ahí, entre otras cosas, para profundizar la democracia? Y si esto no es profundizar la democracia, entonces me cuesta trabajo entender por qué, o sea, cómo es que él está cumpliendo los estatutos del INE. él decía en un foro que el INE solamente se encargaba, era como quien ponía el banquete de la boda y era de la novia y el novio la responsabilidad de traer a la gente. No, 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 en los estatutos del INE dice explícitamente eso, y es el único que puede estar llamando a votar. Y por último, en el tema del presupuesto, la consulta popular costó 8.800 pesos por casilla y la revocación de mandato va a costar 27.500 por casilla. Es obvio que hay costos distintos, es obvio, hay que imprimir nuevas boletas, sobraron de la vez pasada, los plumones, los funcionarios de casilla ya estaban ahí porque fue el 6 de junio y luego el 1 de agosto. Entiendo que hay la lógica de los costos, pero me cuesta mucho trabajo entender que sea más de tres veces más. Y que mucho del presupuesto que aquí se menciona que se podría haber destinado a la revocación pues también el INE hubiera podido recortar costos por lo menos creo yo para mostrar la voluntad política incluso si no hubieran llegado a los millones que necesitaban para poner todas las casillas que necesitaban. Creo que la voluntad política se hubiera mostrado por parte del INE diciendo a ver, yo me voy a bajar mi sueldo aunque eso no va a llenar las casillas. Muestra esa voluntad del INE de hacer un mejor trabajo. Efectivamente. Efectivamente. Esas son las palabras que todos pues obviamente queremos expresar y que todos pues obviamente compartimos. Y que bueno que en este espacio que tuvo ahí en el Reforma fíjense ustedes porque estuvo en el debate Damian Cepeda estuvo de la Madrid quienes son solamente del PRI del PAN y son actores políticos que en cierta forma uno de plano diciendo que no el otro diciendo que sí porque tiene toda la confianza de que va a sacar al presidente de la república pero ambos con la misma convicción de atacar al gobierno federal terminó de rematar la profesora Renata con estas palabras directamente al INE porque la verdad señores estamos viendo como bien dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiempos muy interesantes en donde tal parece que árbitro no existe y tiene mucho miedo porque toda la oposición anda saliendo con su banderita a decir si están haciendo esto en esta consulta ¿qué nos espera para el 2024? Pues no es con afán de burlarse pero ni siquiera candidato viable tienen para el 2024 y la verdad entre todos los que tienen no hacen uno fíjese estaba viendo una entrevista que tenía el Frente Cívico Nacional por parte de ellos de esta coalición en el que decían que ellos tienen la idea que para el 2024 quieren juntar a 8 o 9 aspirantes y que entre ellos se haga un debate muestre sus propuestas y que salga el mejor no hombre que lo hagan para que queden en ridículo porque lo que bien saben hacer son payasadas y lo hemos visto muy bien con esto termino la profesora escucha ustedes aquí se los dejo nos pasan un minuto sin presidente en México en el momento que se revoca el mandato entra el presidente de la Cámara de Diputados solo por ¿por qué? porque resulta que estoy chamarripa es lo que ¿qué opinión te merece? ¿puedo contestar? Renata ¿qué opinión te merece? ¿puedo contestar? sí en este planteamiento lo puedes incluir por favor ¿qué opinión te merece? que el INE esté constantemente silenciando a los funcionarios silenciando a los partidos porque esta consulta la revocación uno supondría que tendría un debate amplio ustedes dicen que qué bueno que hacernos este foro nosotros estamos para eso pero me extraña que no tengamos un debate amplio o una confrontación de ideas argumentos sino tarjetas usando el símil del árbitro de fútbol tarjetas de amonestación en cada momento ¿qué opinión te merece esto? y si quieres contestar también lo que te interesa bueno yo nada más quisiera preguntar ¿por qué no es lo mismo que una elección? o sea porque el planteamiento de la doctora es que no vaya a maria línea a votar como lo hace con las elecciones porque esto es una revocación pero ¿por qué no? una y dos digo los estatutos disculpen ustedes saben muchísimo más que yo de llamar estatutos en vez de la ley general pero a eso me refería sí habla de la promoción de la democracia entonces no entiendo cómo es que no no tendría que ser parte de su trabajo promover algo que está en las leyes y que les corresponde por ley o no solo organizar sino promover y tres aceptando sin conceder lo del dinero que menciona yo incluso digo con el mismo dinero que tiene hoy el INE para promover repito el ejemplo si ustedes ven los spots de televisión todos los del 100% del tiempo hablan del cubrebocas ¿por qué no explican? y les cuesta igual explicar en el anuncio que hablar del cubrebocas que ya todo el mundo sabemos que tenemos que usarlo para entrar a un lugar cerrado o lo que tienen ahí en el metro que de hecho es una buena colaboración entre el INE y el Gobernador de la Ciudad de México donde ponen la revocación para ir muy bien ¿por qué no explicar? les costaría lo mismo incluso con el dinero que ya está entonces eso nada más como para para responder un poco o polemizar un poco en lo que decía la doctora y para contestar a mí repito me encantaría ver en la ley que se pudiera que los partidos políticos abiertamente pudieran impulsar de un lado o del otro sí que es lo que nos comentaba y quizá ahorita nos puede profundizar más el senador porque a mí me digo me parece todavía peor que si está en la ley y entonces que la interpretación de la ley se esté usando para posicionarse políticamente en un lado o del otro y a mí me gustaría en todo caso ver si el INE ya se va a meter a decidir que sí que no pues entonces que lo que tendría que sancionar es la desmovilización si es un instituto que tiene que promover la democracia y que parte de sus objetivos es la profundización la participación ciudadana pues entonces los partidos políticos que estén desmovilizando ese tendría que ser el problema al que tendrían que estarse enfrentando no a la movilización no estamos efectivamente no pero vemos que solapan a estos grupos de la oposición hablando directamente y lo decimos porque ya se ha demostrado con evidencia al PAN que andan llamando a no votar hasta el mismísimo presidente de acción nacional Marco Cortés ha salido en varias entrevistas a decir que la gente no vaya a votar y fíjense ustedes el INE bien gracias y como bien dice la profesora Renata Turrell el INE debería sancionar a los que están prohibiendo él no irá a votar pero no sancionan y se van en contra los que piden a la ciudadanía ejercer su derecho la voz de la democracia vivimos un mundo al revés o mejor dicho un mundo de intereses en donde prácticamente a estos personajes les interesa su bienestar y les vale la de los mexicanos nos vemos en una siguiente emisión señores que siga pasando un agradable día servidor y amigo Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla que siga pasando un bonito día